Hola, hola, nosotras otra vez acá, Ivonne, Dorotea, como siempre de metida y Orfo Bueno, nosotras hoy vamos a hacer una customización para los amantes del Halloween, así como nosotras Que no, no, no lo podemos dejar ir, no lo hemos superado, es como... ¿Cómo así? ¿No es como 40 de octubre hoy? Exactamente para eso, entonces lo primero que vamos a necesitar es algo que yo creo Que en este momento tiene la mayoría de chicas en su closet y es los típicos botines negros Que venden en todas las tiendas comunes del centro comercial o en el centro o en general en todo lado Hola, botín Yo le puse cordones blancos, pues porque luego de un tiempo ya me cansé de usarlos como que los veía muy normales Y dije, bueno, pongamosle cordón blanco Pero pasó Halloween y dije, no, están ya demasiado normales Entonces vamos a hacerle algo que nos recuerde por siempre nuestra alma oscura Bueno, y los materiales para customizar son acril cuero negro, acril cuero blanco Y pinceles, esos los podemos comprar en la Panamericana Los más baratos, no tienen que ser finos y que sean delgados O sea, el pincel más delgado para que sea pulidito Y tiza Ya no nos queda mucha, si nos quieren regalar también se las aceptamos Bueno, vamos a ver, esto es un proceso súper fácil, es solo de repetición Listo, entonces lo primero es que Ivonne nos va a tener los botines Y vamos a marcar el diseño, bueno, a dibujar lo que queremos Nosotros queremos que Dorotea deje de comerse la tabla Y segundo, una tela araña Es importante que tratemos de tener muy buen pulso cuando vayamos a pasar el acril cuero Si no, nos tiramos totalmente la prenda Bueno, acá hice mal porque empecé por este lado Y lo ideal es empezar así para no manchar No manchar el pedazo que va a seguir con acril cuero No, Dorotea Cualquier imperfección, aunque debemos tratar de hacerlo más pulidos con las líneas Es lo que se van a ir a corregir al final con el acril cuero negro Pero toca tratar de que sea lo menos posible Si no, pues se van a notar muchos Si sienten que no le tienen mucho tiro a esto, pues ustedes dibujan las líneas y ya No empiezan de una con el acril cuero, sino que dibujan las líneas primero Entonces vemos que ya va cogiendo la forma de nuestra hermosa tela araña El pincel no lo tengan ni muy cargado ni muy poco cargado Porque entonces los dos excesos hacen que sea complicado hacer la línea Y acá es donde más se me va a complicar porque el zapato ya tiene una burbujita Nuevamente marcamos Bueno, está como choneta, entonces hasta que nos quede medianamente derecha Igual miramos que nos quede medianamente proporcional Y similar a la anterior Listo Entonces vamos por la segunda capa Hasta que ustedes noten que queda ultra blanco Que no se ve ninguna transparencia O veladura Y recuerden que cualquier salidito, cualquier cosa que no les quede perfecta Se arregla al final después de que ya ha secado completamente bien Y con mucho pulso y paciencia porque ya no se puede repetir después de eso con el acril cuero negro Entonces le vamos a poner las cuatro o seis capas y les mostramos el resultado final Listo, esperamos que les haya gustado mucho como quedaron los botines No necesariamente tienen que hacerlo con telarañas El acril cuero se presta para que hagan cualquier diseño que quieran Ya es más como su manualidad Y lo mismo, si ustedes no se sienten en capacidad de hacerlo Sienten que son súper amotrices, unos torpes Perfectamente pueden escribirnos a nuestro Instagram Velvet Ladies Y nosotros les customizamos sus zapatos O sea, el zapato que sea y con diferentes dibujos Como les dijimos, este era de telarañas Porque amamos profundamente el Halloween Y esto les va a dar un toque diferente Para esos botines que ya son súper ultra genéricos Bueno, no se los olvide de seguirnos en Instagram En arroba velvet.ladies Y suscribirse al canal En Youtube Y hacerlo, o intentarlo por lo menos ¡Gracias!